¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos chavales. Vamos. Vamos chavales, vamos. ¡Vamos todos, vamos! ¡Todo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡No digamos en la escencia, eh! Un equipo ahí dentro. Vale. Vamos a cojar a Arachi para arriba a todos, eh. ¡Venga, confianza! ¡Vamos, eh! ¡Que vamos a sentir! ¡Vamos! ¡Vamos! Pedro, Juan, Aitami, Omar, Marías, Alex Cruz y Abreu. Como suplentes junto con Juan Carlos Socorro estarán Joel, Álvaro como portero suplente, Avian, Choco, Giovanni y Cae. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!